¡Vos a inventar! Hey, no vayas murmiendo por ahí Diciendo que no vuelves a sentir Lo que sabes de mí Hey, ya sé que si te gusta lo que es de mí Diciendo que tu amigo es que es de mí Yo no puedo vivir Hey, no creas que te piensas Diciendo que tu papá Cuando hagas a la gente de Dios Y si borras de mí Hey, que a veces te mejor creerás en ti Que es el querido que es de mí No creas que siento por ti Y a veces te mejor creerás en ti Y a veces te mejor creerás en ti Y a veces te mejor creerás en ti Hey, recuerdo que engañabas en ti Y a veces te mejor creerás 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 en ti No pierdas que te guarde a un músico Que es de mi crema ser y que más amable Que es de mi crema ser y que más amable Que es de mi crema ser y que más amable Y ahora ves, tú nunca me has tenido el día de hoy Que nunca hiciste un día de hoy Que es de mi crema ser y que más amable Y ahora ves, tú nunca me has tenido el día de hoy Que nunca hiciste un día de hoy Que es de mi crema ser y que más amable Que es de mi crema ser y que más amable Que es de mi crema ser y que más amable Pablo Iglesias, estamos aquí en un espectáculo Muito obrigado, antes de me interromperes Meus amigos que están aquí presentes, público amado Este homem é que me lanzó na música E eu quero agradecer com uma boa salva de palmas Aqui ao nosso amigo José Alberto Que me ajudou en un momento imenso Y que estoy feliz de estar aquí conmigo Muito obrigado José Alberto Palvamos Y...